Y la otra dice No calles, nunca lo que tú sientes Y digo, cuando llega el momento Jugaste con los sentimientos Sentimientos, cantando Cuanto lo siento, ya no me lo dijiste Cuanto lamento que no tengas mi amor Qué mala fuiste con ese amor Cuanto lo siento, que ahora no sea el momento Cuanto lamento el no ser de tu amor En vano decirte aquel día que no me mintieras Que me dieras amor Muy tarde le hablaste a mi vida Y ahora me dejaste un maldito dolor Te llevo dentro, todavía te amo Estoy confundido, no sé qué voy a hacer Cuanto lo siento, que ahora no sea el momento Cuanto lamento el callar ese amor Perdona, no ha sido mi culpa Déjame pensarlo Dame tiempo mi amor Esfera de mucha paciencia Quizá en el camino De vivirme el amor De vivirme el amor Sin pacio inmenso Que me quema por dentro Estoy herido Sangra en mi corazón Cuanto lo siento Tú no fuiste sincera Cuanto lamento Cometiste un error Cometiste un error Tuerto de tu amor Amor Con Rey Cometiste un error Quem negó Te llevo encima Me Y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!